¡Suscríbete al canal! Y la piel nos va a quedar divina Les voy a contar mi secreto y lo que me pongo a la piel para tenerla suave La piel te queda súper chula Vamos a exfoliarnos perfectamente ¿Y ustedes saben qué es la exfoliación? Es la acción y efecto de exfoliar Lo encontré en Wikipedia La de calor, ¿verdad? Exfoliar es quitar las células muertas de la piel ¿Por qué estás triste? Están muertas Soy una loca No, ya, en verdad es como quitar la primera capa de piel Como todo lo muerto Entonces nos queda como lo nuevo Se siente la piel deliciosa, en verdad Me sorprende, en verdad La facilidad con la que podemos brillar La piel te queda divina ¿Qué digo divina? Radiante Primorosa ¿Sabe? En verdad esto no es mentira Les va a ir súper bien a todos Mientras no sea sarerica Algo que estoy diciendo Vamos a hacer dos exfoliantes Hay mucha gente que tiene granitos en el cuerpo, en la espalda, en el pecho A muchas personas le salen granitos aquí o acá, detrás de las piernas O en las pompis No sé en dónde le salgan granitos Y te voy a enseñar una Para las personas que tienen la piel seca Que les hace falta brillo Ese es mi favorito O lo pueden mezclar Puede ser un poquito y un poquito Y utilizarlo en algunas zonas Atentadas Vamos a empezar Voy a intentar hablar más grave Es verdad Para que ya no me digan Necesitamos lo siguiente Para las niñas que tienen la piel seca Aloe vera que no es necesario Pero en verdad hace la diferencia Eso solo si lo consiguen Lo consiguen en el súper Este te sirve para las quemaduras Entre otras cosas Ustedes pregunten gel de aloe vera Y les tienen que ayudar Todos los súperes los tienen que tratar bien Porque ya saben Mis guapuras vamos mucho al súper Ustedes díganme y yo voy Les hago justicia A mí me rean mucho Porque luego quiero grabar Ningún súper me ha querido patrocinar Por si lo está viendo algún súper O alguien de un súper que me patrocine Glicerina pura Como diría Celia Cruz ¡Azúcar! Es que no quiero decir Como decía Celia Cruz Ni tú ¡Azúcar! A mí me gusta hacerlo En recipientes de cristal con tapita Porque se conservan súper bien Puedes utilizar frascos de mermeladas Cuando te los termines A mí me gusta pintar las tapas con aerosol Para que no se vea nada feliz Y siempre intento que la pintura No caiga adentro Aunque después lo lavemos muy bien Píntalo todo uniforme Y espera que se seque muy bien Con pintura para pizarrón Pinto algunas etiquetas Y de nuevo espero a que todo esté súper seco Mientras tanto hago los exfoliantes Primero agrego azúcar La que yo creo necesaria Como la utilizo para todo el cuerpo Pongo bastante Porque esto lo hago cada 12 días No hay que exagerar para que funcione Pero hay que ser constantes Ponemos glicerina Si no tienes glicerina Aceite de oliva extra virgen Solo un poco de gel de aloe vera Y lo mezclamos todo perfectamente bien Le puedes ir agregando más Hasta que te encante la consistencia Y deposita todo el producto En el frasco elegido Y listo Ya que está seca la etiqueta La puedes pegar Obviamente las etiquetas No son necesarias Pero le da el toque El toque Y eso es todo El segundo exfoliante Para las personas con granitos Que los queremos eliminar O que con el tiempo se disminuyan Necesitamos sal de mar Que también Vámonos al super Y ahí lo encontramos ¡Sal! Está bien, me voy ¿Viste que era un malo tuchis? No, 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 no No, no, no Pichis Son pichis que tanto quieren ahora También necesitamos aceite de oliva extra virgen Del que utilizamos para cocinar Y lo conseguimos en... Ustedes dirán Ya sabrán en dónde Ahora vamos a ver cómo es que se hace Solo tenemos que poner la sal de mar en el recipiente La cantidad que tú creas necesaria Aceite de oliva extra virgen Todo sin medidas exactas Y ahora la etiqueta Le ponemos ya la tapa pintadita y lavada Y terminamos Lo tenemos que mantener en algún lugar fresco O quizá en el refri Y en las etiquetas con un gis Puedes escribir lo que quieras Quizá el día que te toca utilizar el exfoliante Y lo puedes borrar con algún papel o algo húmedo Y ya, esto es todo A mí me gusta hacer esto en la noche Para relajarme mientras me baño Lo pongo en formas circulares por todo el cuerpo Empezando desde los pies hacia arriba Y si tienes la piel súper seca Te queda mejor quitarle la glicerina Y ponerle aceite de oliva Antes lava tu piel con jabón Como normalmente lo haces Y ya después pones esto Y si tu exfoliante lleva aceite de oliva Al final lava de nuevo con jabón Y si no, solo quita todo bien con agua Al final para sellar todo Pon tu crema hidratante y listo Soy transparente Me puedes oler muy bien Esto ha sido todo por el video Lo tienen que hacer Porque lo tienen que hacer Guapura, está buenísimo Cuerpo, les va a hacer falta Para este exfoliante Cuerpo No se olviden suscribirse Para llegar a los 4 millones Que falta mucho Pero se pueden suscribir Compártelo este video A todos tus amigos Para que tengan una piel envidiable Todas mis redes sociales Se las dejo acá abajo Suben todas sus fotos a Instagram Por ejemplo Voy a traducirlo a tus guapuras Ah, sí Por ejemplo Por ejemplo Mira, acá Por ejemplo Le ponen Yuya Por ejemplo Y no sé por qué sale una viejita I don't know A viejita sale a mi teléfono ¿Alguien hizo los K-Pops? Lo ven Esto me pone muy feliz Ve esto Suben todas sus fotos a Instagram Y etiquétenme para que yo las vea Y les pueda dar Me gusta Y aquí con una mujer chula ¿Yo tomé la foto? Sí ¿Por qué crees que salió borrosa? En fin No olviden ver mi canal Aquí no me maquillo Porque el jueves voy a subir video Bye Adiós